Si te dijeron que anduve junto en la madrugada Y que de pronto recuerdo iluminó la mirada Estaban hablando de ti Porque aunque no digas nada Sueño contigo Sueño contigo Puedo tenerte a mi lado Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Si te preguntas que pienso Cuando me ves distrañido Cuando te miro en silencio Y sin quererte sonrido Estaban hablando de ti Porque aún despierto dormido Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sin darme cuenta yo sueño contigo Porque mis pasos regresan a ti Al fin de cada camino Sueño contigo Sueño contigo No puedo tenerte a mi lado Yo sueño contigo No puedo tenerte a mi lado No puedo tenerte a mi lado Yo sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Yo pongo la cara y mi almohada Te siento cariño Sueño contigo Sueño contigo Y si oigo tu voz que en ella habla Sigo durmiendo tranquilo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida vivirá a tu lado Las bailarinas que vengan a bailar conmigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida vivirá a tu lado Acariciándote un poquito Sueño contigo Óyelo bien Sueño contigo Ahora viene el mambo Y vienen las bailarinas Mira a darse un pasito Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Sueño contigo Toda la vida vivirá a tu lado Bailando bonito Sueño contigo Sueño contigo Agárrame bien, mira que lindo, que lindo le quedó ese pasito Sueño contigo, sueño contigo De la vuelta de nuevo, de la vuelta a la vuelta Ay mira que se ve bien bonito Sueño contigo, sueño contigo Agarra, agárrame bien, quiero sentir ese cuerpo divino Sueño contigo, sueño contigo Aquí sudando como un caballo Me tiene sudando, mira y no como un canario te digo Sueño contigo, sueño contigo Ese aplauso bonito para las bailarinas Ese aplauso, yo lo pido que lindo Sueño contigo, sueño contigo Un poquito más bajito Un poquito suavecito Sueño contigo, sueño contigo Tremendo cuerpo, tremendo cuerpo Y como bailan de bonito Sueño contigo, sueño contigo Ay yo quisiera bailar con una de ellas Pero mi edad no me permite, termino de rengadito Sueño contigo, sueño contigo Agárrame bien, quiero sentir tu ombligo con el mío Sueño contigo, sueño contigo Si te dijeron que anduve pagando Era buscando a tu marido Sueño contigo, sueño contigo Y toma chocolate, paga lo que debes Sueño contigo, sueño contigo Agárrame bien, quiero sentirte todos los chichos Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Ese cuerpo que tú tienes Ese cuerpo está divino y flaquito Sueño contigo, sueño contigo Sigue manteniéndote así bonita y delgadita No coma grasa, actúas y ejercicios Sueño contigo, sueño contigo Te parece a mi esposa Un poquito más joven te digo Sueño contigo, sueño contigo Pero que Dios te bendiga Voy a agarrarte la mano Y a bailar contigo un poquito Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Que divino, que bonito Que bonito, mira que divino Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Sueño contigo, sueño contigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video